El juvenil confía en que triunfará en el fútbol europeo por lo que el Mundial Sub-20 será clave para que lo volteen a ver. El delantero del León, José Juan Macías, aseguró que tiene altas aspiraciones pues se va jugando con algún grande del fútbol europeo, por lo que su participación en el Mundial Sub-20 será clave para que clubes se interesen en él. Voy a jugar en Real Madrid o Barcelona y ser campeón en Champions, dijo el jugador. Gracias por ver el video espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.